Bueno, y nos quedan los pronombres posesivos, que es una tabla grandita. Vamos a ver, un poseedor, varios poseedores. Tenemos en singular y en plural, ¿vale? Masculino y femenino. Un poseedor, la mía, le mien. La tuya, le tien, la suya, le sien. Ah, lo entiendo. Y en femenino, la, y como en femenino en francés se le dobla, se le pone al final. La tien, la sien. Y varios poseedores, la nuestra, la vuestra, le votre, le leur, la suya, ¿vale? Y en femenino es igual. La notre, la votre, le leur. Solo cambia la e por la. No es tan difícil. Mts, mía, tuya, suya, sien. Solo hay que pensar la sien de la cabeza. Y aquí en femenino se le pone al final. Aquí nuestra, vuestra, suya. Parecido, notre, votre, notre, dame. Votre, dame, leu. Pues yo me acuerdo del euro y ya está. Y en plural es muy fácil. Porque solo hay que ponerle s al final. Ja, es igual que esta pero con esa al final. Las mías, las mías de ellas. Buah, entonces no tiene nada. Entonces tardos a ejercicio y a trabajar. Estas son iguales que esta pero con la s al final. Es fundamental aprendérselo de memoria.